Los negros que les dije, ¿eh? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de esto, eh? Oh, lo maté tan rápido que bueno... Ah, tú eres el primo del liga, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Hola, amigos, soy Zed Ball Y hoy estoy aquí en un nuevo video Que, bueno, es de Grand Theft Auto by City Así que, bueno, estamos en un nuevo video aquí Que, como ven, estoy aquí en mi casita linda Como, ah, como bueno No me puedo cambiar de ropa, ¿saben por qué? Y ven así todas las misiones normales O sea, desde el nivel, desde la misión 1 Y pues bueno, ¿por qué? ¿Por qué no está la imagen de la ropa ahí? Porque borré todo, absolutamente todos los datos del juego Así que, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Porque yo soy un imbécil de primera Así que, bueno, hoy no estoy para eso Sino de que estoy para un nuevo video Que, bueno, se podrán dar cuenta de que acá hay un policía Como siempre hay un pinche policía Pues bueno, entonces vamos a la playa Porque, bueno, ahí hay mucha gente porque Ah, disfrutando de la vida Pero, ¿cómo? Todos están totalmente desnudos Y empieza a llover, o sea No, esa no es mi lógica Así que, bueno Eh, hola, señor Hola, a ver Ven, ven, ven A ver A ver, ven Pelea No me puedes dar ningún Ah, sí Ah, sí Ah, bueno Oh, espérate ¿Eh? ¿Qué haces con este? ¿Eh? ¿Qué haces con este? ¿Eh? ¿Qué haces con este? Oh No le puedo pegar bien A ver ¿Qué haces con este? ¿Eh? ¿Qué haces con este? ¿Eh? Estúpido ¿Eh? ¿Eh? ¿Podrá darse cuenta de que tengo 365 varos? Pues bueno Acá hay otra chava Uh, bueno Entonces De lo que yo busco son a los negas Porque los negas me caen bien Aunque yo sea vainilla Pero bueno No, no soy color moca Bueno Entonces, acá estamos en la playa Luego he visto balones acá en la playa Pues vean Todo lo normal, ¿no? A ver, tú Tú Oye, quiero tener unos Unos pectorales igual a los tuyos ¿Me puedes enseñar? Oiga, señor Está haciendo Oh, la pelotita Lo que les dije A ver Pelotita Pelotita ¿Dónde está la pinche pelotita? ¡Pelotita! Los aliens Los aliens Se lo llevaron Y Pelotita Se lo tragó a la tierra Oiga ¿Me está haciendo caso? Como le dije ¿Eh? ¿Eh? Por no hacerme caso, ¿eh? Tienes que aprender a hacer caso Mucho menos a la gente desconocida Estúpido Estúpido Maldito Tradicionero De los vainillas Oh, voy a ir regando sangre Ok, pues bueno Tengo 88 de vida 384 de dinero Pues bueno Aquí estaba otro cuate Que es igual al que yo vi Así que bueno ¿Qué, qué, 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 qué? Pelea, pelea ¿Quieres? Bueno Oh Patada, ninja ¿Puedes dar un golpe? No A ver Corresteame Corresteame A ver, te dejo Corresteame, ¿eh? Uh, 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 uh No puedes Ah Bueno Me tiraste, ¿eh? Bueno Ah Malito No te metas con Tommy No te metas con Tommy, estúpido ¿Eh? ¿Cómo la ves, eh? Estúpido Imbécil Hijo de Bueno, no No, 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 no No hay que pasarnos Oh, acá están los negros Que les dije, ¿eh? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de esto, eh? Oh, lo maté tan rápido Que bueno Ah, tú eres el primo de liga, ¿eh? Oh, oh No No Me vio la poli A ver, a ver ¿Me das un golpe? No Ah ¿Me das un golpe? No Oh Oh Bueno, hay que ir ya Porque si no La poli me va a agarrar Con Bueno No quiero Bueno No quiero llegar a la cárcel tan rápido Porque apenas inicié la Fucking partida Y no quiero Ir a la cárcel nuevamente Oh Oh Estoy radiado Estoy radiado de polis Oh 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 Hola Hola, burdo Ayúdame Oh 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 No, no Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre A ver, a ver A ver Vamos, vamos No tengo No tengo que perder Como les dije en el otro capítulo De la misión 1 No hay que agarrar Ni un Solo auto Porque si no Se mató El maldito juego O sea de que No lo compré Bueno, si lo compré original Como vieron en el video Que subió mi hermano Apenas Pero bueno Ehm Bueno Ese fue el de Vice City Porque era totalmente original Bueno No era de la última edición Pero bueno ¿Qué puedo comprar? ¿No? Así que Habían otros juegos Que era Oh Platicando Y Y no me he dado cuenta De que ya me dejó la policía Bueno Regresamos a la playa Porque si no Se me acaba el tiempo Así que bueno Voy a regresar A la fucking playa Nos vemos allá En 3 2 1 Estamos de nuevo En la playa amigos Como lo acaban de ver Y acá me encuentro A otro niga Pero a la vez Está gordo Y más niga Eso me gusta De este cuate Pero bueno A ver ¿Por qué no vas al gimnasio? Ok Como dice Fernando Pero bueno No le quiero copiar tanto Así que mejor Lo dejo en paz Ahora Ese es de seguro Es Joto Ese cuate De seguro Es Joto A ver Ven Y Culero Y culero Y culero Me los voy chingando Todos Con cada golpe A ver ¿Se persiguen? Unos Oh Si No les quería hacer esto Amigos Perdón A ver A ver ¿Qué me pueden hacer? ¿Eh? ¿Qué me pueden? Oh No 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 Se dieron cuenta Oh No 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 Fácil policía Fácil policía No 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 quiero perder No quiero perder No 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 Tengo que irme De este fucking lugar Tengo que irme Tengo que irme No 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 Porque si Bueno Cuando tengo una estrella acá en Vice City Solo me dan de golpes con su pinche palo que hace un chingo de daño Pero cuando ya tengo las dos Ahí si empiecen de carras calosos los pinches policías Porque ahora ya dan disparo solo por matar a Golpear a solo dos, tres gentes Ya, 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 ya me reclaman Así que bueno Así no es la vida, eh Así es el fucking juego Que bueno Por eso todos lo aman Pero bueno ¿Qué más puedo hacer yo? Tommy es Es un chingón, eh Es chingón Pero bueno Eh Trato de perder la estrella O sea Solo corriendo Puedo perder la estrella Porque bueno Oh Oh A ver A ver Oh 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 Uh 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 Ah ¿Qué vas a decir? Ah, no, no Es que no puedo manejar bien Eh Uh Uy Uy Ay, no Me vio esa poli A una Ah Si sigo pegando Ah Si sigo pegando Voy a tardar más tiempo En perder la estrella Así que bueno Tengo que procurar eso No No tienes que No tienes que Ten Ja, ja Fucking policía Fucking policía No me puede dar Ni un Maldito golpe Bueno Ah Voy a ir Hacia la punta de ese faro A ver si No se canse Fucking poli Pero bueno Nos vemos allá En 3 2 1 Nos encontramos aquí A ver Vamos subiendo Subiendo Como un día normal Un día normal No pasa nada No nos persigue la fucking policía Acá no nos persigue nadie Pues bueno Y acá salimos Y mira que linda vista A ver Oh se ve bien Vice City Desde acá Ok No me estoy siguiendo La fucking policía Desde acá Oh que bueno Fucking policía Boba Que no les permiten Venir acá Pues a mi si me permiten No gente Boba Como la policía De acá No estoy diciendo De la vida real Sala del juego Ah Bueno Voy rodeando El fucking edificio Bueno Ya me quiero bajar Porque ya me aburrió Bueno Ah bajar Pero me gusta El grafic El graficazo Que tiene esto Estos juegos De Rockstar Games Y de Rockstar North Pues bueno Están chidos Están chidos Pero bueno Miren La cámara Como graba Tommy Bajando Bueno Acá Me he perdido La fucking policía Si ni he hecho Nada malo Cuando me subí No maté a nadie Miren No estoy haciendo nada Ven Solo le golpeé Ah Oh Perdí Perdí la estrella Ya llevo a recuperar Otra vez La fucking Estrella O sea Fucking policía Lo bueno Lo bueno Que eso no pasó Jamás Eso jamás pasó Jamás pasó De que corrí Nada de eso Ok Ok Sigamos En la playa Porque me gusta estar Estoy de vacaciones En la playa Que chido Que chido Que chido No No Sal Sal Así es la vida La tenemos que De pagar ¿No? Espero que les haya gustado Este video Amigos No olviden Dejar el like Si no pues Ni modo Me aguanto Así que bueno Estoy aquí en la ciudad Tomen Tomen Perra Ok Bueno Me estoy excitando mucho ¿Por qué? Porque yo quiero ¿Eh? Pues bueno Por matar gente ¿No? Por matar gente Así es la vida De Tommy Bueno Espero que les haya gustado Este video Ahora estoy en el hospital Porque acabé de salir Pues bueno Espero que les haya gustado No olviden dejar el like Pues bueno Dejen sus comentarios Voy a decir Que vayan al canal De mi hermano Para que vean El video De Que el subió Pues bueno Yo no he subido Tantos videos Como han visto Pero bueno ¿Qué? ¿Qué? O sea ¿Por qué tardo en hacer videos? ¿Por qué? Se los voy a platicar rápido Porque si no Se me acaba el tiempo Y bueno ¿Por qué? Porque yo estoy Una semana en la escuela Así que Tengo que No hacer O sea No tengo Mi cámara O sea Mi tablet ¿Por qué? Porque estoy en clases Así que bueno Y en el sábado Pues porque Es día de que hacer O sea Así somos nosotros ¿No? Así que bueno Espero que les haya gustado Este video No olviden de dejar el like O si no Pues ni modo Yo voy a pinche policia Marihuana A ver No formes tanto No tomen muchas drogas A ver Ahí voy por ti Ahí voy por ti Bueno Espero que les haya gustado Este video No olviden de dejar el like O si no Pues ni modo Me aguanto Estúpido Oh 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 ¡Gracias por ver!